Gracias. 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 La idea mía es descargar las canciones. Llega a analizarla en... Voy a cargarla. 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 Dijeron ser amigos, pero todos mentían. Pero todos fingían, brillaban como oro y eran porquería, mal hablando los ositos a la espalda mía. Llegaron a la fiesta sin ser invitados, con techo, con chompa, con tillos prestados. Llegaron a mi casa con su falsa humildad y entre manos se traían otra realidad. Ya no soy amigo, ya no soy paisano, vi su falsedad. Dijeron ser amigos, pero todos fingían, mal hablando los ositos a la espalda mía. El pensamiento elevado, pienso, pienso, pienso en como puta siento el poder a mi lado. Y no lo puedo dejar, y no lo puedo dejar, lo tengo que estallar, esquemas se fusionan y empiezan a conformar. Un río inmenso que acaba de conectar a un milos de emociones que no puedo explicar. Lo único que digo es que mi vida es el give out, mi vida es el rap, un vago en todo lado. También la mera humildad, he caído, me he parado, pero no me dejo, Julián. De la vida avisa, cosa que me quiere espantar, pasado hijo de perra, ya no me persigas más. Calmado, coronámonos, te vayas a asustar, así me dijo el socio aquella vez en el bar. Si me lo dijo, me en paz. One love a mi libreta, una doncella nuclear, son vicios adictivos que no quiero dejar. Así de importante es la vuelta a mi mano, en la vida de este perro, que si la hizo mal. Perdona mi moral, perdona los actos cometidos, quiero perdón natural. A todo el que ofendido y ataque con el puñal son muchos. ¿Qué pasó ahí? Perdona mi moral, perdona los actos cometidos, quiero perdón natural. A todo el que ofendido y ataque con el puñal son muchos. De las cosas que quiero arreglar, quiero recuperar. No, en general, quedó bueno el tema. Dijeron ser amigos, pero todos mentían. Balanceado, el tema de cuando yo los descargo yo era de YouTube. Ya, para los que no sepan, YouTube, Spotify, tienen como un compresor integrado a la plataforma. Tú subí un tema, por regla tiene que ser, si no me equivoco, Spotify y YouTube ya están en 14, Luf. Esa es su regla, aparte de los decibeles. Clipea, un par de veces igual, más o menos. Pero en general, llegaron a mi casa con su falsa humildad y entre manos se traían otra realidad. En general las voces están, están bien. Hay que controlar el tema de los Luf y los decibeles porque técnicamente YouTube si no encuentra que no está en lo establecido por ellos, ellos lo suben automáticamente o lo bajan. Y cuando lo suben, lo comprime mucho y cuando lo bajan van a perder la ganancia. Así que en eso tienen que tener cuidado. Escuchame que ahora es mi turno, Bredo de Chile. Estamos en un grupo para los que después quieren hacer un pasate del micro. Vamos a escuchar otro tema. Bueno, yo ya no creo en el amor y eso porque a mí me lo demostraron y eso a mí me destrozó. En este tema yo les digo lo que me sucedió. Una chica vino y un abrazo. Ella me soltó y me dolió porque fue lo más hermoso que dio. Y por favor, díganle que ya no estoy tan roto. El corazón se hizo fuerte y ya no sé qué hacer porque tengo que valorarme y eso lo voy a hacer. Se marchó un día y no sé nada de ella, pero saben prefiero la soleta antes que a ella. Ya no existen esas voces que rondaban mi cabeza. A veces se pasó a la trasquedad de una mejor manera. Y yo a ti sí que te amaba, pero no lo valorabas porque sé que no me amabas y ya no sentías nada. Yo de ti algo esperaba, pero nada. Entre tú y yo ya nada pasaba. Gracias por escuchar esta pequeña parte de este tema. El dislike. No, mala onda. Saben prefiero la soleta antes que a ella. Ya no existen esas voces que rondaban mi cabeza. A veces se pasó a la trasquedad de una mejor manera. Y yo a ti sí que te amaba, pero no lo valorabas porque sé que no me amabas y ya no sentías nada. Muy bien ahí el compañero. Igual analizarlo y descargarlo ya no está producido. Lo hizo los comunistas. Esto me se activó. Y activarlo para que la gente dé su opinión. También mola. Mola. No sé si está sonando esto. No sé si está sonando. 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 De casi mucha excepción. Por mi mente pasa. Si es una panza. Te habla de poder a la venganza. Y un dión para mí. Traiciono al hermano mío. Y le tuve que bajar de un mío. Por ambiciosa y traicionante. Que me bendiga a todos los míos. Que están en el cielo. Querida y 차�olina. Aquí te amady. Y teügen. researché. Amo y de corazón aún te amamos, mi guaputa Ah, ey Ota Crazy, baby Está bueno Quizás cuanto Creepy Se habrá fumado, pero Crazy Su like Justo Me acaban de hacer una Y un señor reaccionado a mi tema Alicia, espero que pueda Está buscando Propaganda Vamos a saltarlo Traeme una cerveza Suburbios Vamos a descargar este Un poquito Tres veinte Arito No acaban de hacer un link de mi canal Hay un cigarro de costa Gracias Gracias Y un cigarro de costa Interessante Caminando por la calle me encontré Con una nuna aquí me dijo que estaba triste En la cuarta di... Arito Compañera vista Aquí se descargó Ten cuidado con lo que habla De pronto si lo comentan Las paredes tienen oídos Están atentas las fieras Hay que andar con pato firme Nunca hablar de más También saber lo que calla si no curiosidad Cayó así quedó Nadie lo vio En la ley de la palma fuerte ya ganó Son las reglas del cuerpo Las acetas son pierdes Deberás aprenderlas Pues nadie las advierte Y al final del día Que no quedé No sé si se acuerdan del video Que el primero El que pusimos Aquí se está Pero No sé si se acuerdan del video No se acuerdan del video El de abajo esta masterizado, los picos son mas uniformes. Que abrí aquí? Tremenda diferencia. Tremenda. 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 E precautions. Ya, vamos por el siguiente. Este compañero se llamaba a Cuervo Madrigato. Tremendo. Tremendo. Trabajo de edición Vanesa Hernández. ¿De acuerdo? Pues, deja ver el video sobre el domingo y que puedo hacer au Nastempel. ¡Suscríbete! 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 Dame tu mejor voce Dame tu mejor voce Regálame una noche Regálame una noche Que quiero devorarte, bebé, lo sabes Dame tu mejor voce Vuelvo bailando encima de mí Regálame una noche Que quiero devorarte, bebé, lo sabes Dame tu mejor voce Encuentro que... Digo, el flow... El flow está del cantante, pero... O sea... Falta mezclarlo un poquito mejor Y darle una buena... Una buena masterización Lo ideal siempre... Al trabajo final darle unos menos 3... Menos 3, menos 2, de B Ya cuando... El trabajo final Pero cuando uno entrega la mezcla al master De que se come entre menos 6 y menos 5 No, por otro temito Doctor Martínez en el mix No me quieran engañar No me quieran engañar Ten cuidado por donde camina Los problemas me persiguen por eso hay que accionar Son las leyes de la clandestina No me quieran engañar No me quieran engañar Los estoy esperando en la esquina Me quieren difamar y me quieren ver mal Mis ojos vengan y me quieren ver mal ¡Gasta! ¡Gasta! Sé por donde vienen Sé de sus acciones Sé que aún no tienen Bien puestos los cojones Veo que tienen prisa Y malas intenciones De traicionarme y de tirarme sin razones Sigan viviendo en karma Contro y sus ilusiones Que estoy solo en la guerra Pa' ti, pa' tus chocones Tengo mi artillería Por todos los rincones Salí de casa Hicieron fiesta los ratones La calle está caliente La bicha está fría Las balas se detonan Cae la hipocresía La muerte está rondando Cerca de las arpías Porque hoy está vivo Y no se sabe al otro día No se muerde la mano De quien te da comida No se le da la espalda a nadie Aquí no se confía En todos los caseríos En todas las vías That's for real dear That's for real dear Ellos quieren, quieren, quieren Y... Por lo que escuché está... Buenardo No me quieran engañar No me quieran engañar Ten cuidado por donde camina Yeah Los problemas me persiguen Por eso hay que accionar Son las leyes De la clandestina Yeah Sé por donde vienen Sé de sus acciones Sé que aún no tienen Bien puestos los cojones Veo que tienen prisa Y malas intenciones De traicionarme Y de tirarme sin razones Sigan viviendo en karma Con todo y sus ilusiones Que estoy solo en la guerra Pa' ti y pa' tus chocones Tengo mi artillería Por todos los rincones Salí de casa Hicieron fiesta los ratones La calle está caliente La villa está fría Las balas se detonan Cae la hipocresía La muerte está rondando Cerca de las artías Porque hoy está vivo Y no se sabe al otro día No se muerde la mano De quien te da comida No se le da la espalda A nadie aquí no se confía En todos los caseríos En todas las vías That for real dear That for real dear Ellos quieren, quieren, quieren Y no pueden, pueden Y hace falta todo Todo lo que estos tienen Ellos quieren, quieren, quieren Y no pueden, pueden Sigan intentando Más buena Son de mil Y ahorita Sigan palabras obscenas Porque mira Como a esto Yo le pego Muy bien Miguel Cantero Lo grabé Dele ¿Alguna vez has escuchado Este comentario Que dice Es cierto Y pues Fue alguien que fracaso Y que El ritmo lo pone mi voz Que yo cuando rancéo Yo siempre represento Recijó Porque el movimiento Me creó Sin Dios Me amo Solamente yo Seguiendo mi propia razón Obviamente No tengo un ritmo Ni siquiera un beat Es que es ritmo Y poesía Como el rap Pero el ritmo Lo pone mi voz Así Eso es ser un buen En sí Aparte de la poesía Que yo dirigí Estaba hablando de unión No ideaste esa rima Atacaste enseguida Me estupicó Ponerse en parche Antes de la herida O quizás Ganar la herida Con un poco de saliva No te entiendo Aunque si yo te hablar aquí Diría Que estaría en el movimiento Tampoco diría Que es un experimento Porque hay que apoyarnos A todos Se llama unión Si queriste Echen un poco más Del quinto elemento Que es el conocimiento Así que ¿Por qué me atacas Esta gente ya batalla Por no ser momento Ahora? Porque aquí somos Todos personales Chuta Me había ido para el otro lado Que estoy en un Whatsapp Están batallando En vivo aquí Los tontos Para que escuchen Vamos a hacer un Temita Pásate el micrófono Escúchame Que ahora es mi turno Bredo de Chile Bredo de Chile Pero yo soy mejor A la gente Ve y decirle Que ahorita Te parto en dos Que te suelto misiles A través de rimas buenas Son de miles Ahorita Sin palabras Obscenas Porque mira Como a esto Yo le pego Muy bien Ahorita Que lo hiciste Candela Pero yo sueno mejor En serio Yo sueno más bueno Porque lo hago con la pista Y no cantándote a capela Esto hace que hierva muy fuerte A la candela Mira que acelero Y pego Veo que esto te acelera Por dentro Te tengo Por eso es que no te pego Pero si te pego Igualmente te dejara por fuera Todo lo que hago En este minutazo Y veo que te parto Los brazos Y ahorita Te prono La creo Para ver Que en esto Ves que Si redacto este formato Y hace rato Veo que te estoy dejando feo Que paso Este es el minutazo Que bueno hiciste Porque te Faltó pues mucho Como que te cansas mucho Y Se van los brazos Yo lo hago Con este flow Que te percuto Bueno te hablo Los chilenas No se que hablo Este weón Esta es claro Que yo cuando rapeo Yo siempre represento El hip hop Porque el movimiento Me creo Sin Dios Ni amo Solamente yo Creyendo En mi propia razón Obviamente No tengo un ritmo Ni siquiera un beat Es que es ritmo Y poesía Como el rap Pero el ritmo Lo pone mi voz Así Eso es ser un bueno En sí Aparte de la poesía Que yo dirigí Yo estaba hablando De unión Y me tiraste De esa rima Atacaste Enseguida Es típico Ponerse el parche Antes de la herida O quizás Sanar la herida Con un poco De saliva No te entiendo Aunque si yo te hablara A ti Diría Que estaría haciendo Este en el movimiento Tampoco diría Que es un exigmento Porque es que Pollarnos a todos Se llama unión Si queriste Enseño un poco más Del quinto elemento Que es el conocimiento Así que ¿Por qué me atacas? Está bien que haya batalla Pero no es el momento ahora Porque aquí somos Todos personas Que se juntan Para hacer un puro corazón Un soncora No sé hermano No creo En volar así No sé No tengo internet Para verlo Ni escucharlo Pero está bien Pero por qué Tú improvisas así Como si estuviese contando Los cuentos De la abuela Mirta No me hagas reír Si yo aquí Te estoy volviendo ceniza Mira que sin vid Te parto en free Porque soy mejor así Y tú lo que me causas Es risa Bueno disfruta tu risa Antes de que llegue el ocaso Porque ya no hay caso Que recuerda que De la risa al odio Hay solamente un puro paso Así que ¿Qué me va a hablar a mí? Tú decís que yo parezco eso Y no soy un buen MC Obviamente Así es la hipocresía De hoy en día Recuerda que los cuentos Se narran Pero yo recito Y se llama poesía Bueno disfruta tu risa Antes de que llegue el ocaso Porque ya no hay caso Y recuerda que De la risa al odio Hay solamente un puro paso Así que ¿Qué me va a hablar a mí? Tú decís que yo parezco eso Y no soy un buen MC Obviamente Así es la hipocresía De hoy en día Recuerda que los cuentos Los cuentos se narran Y tú resistas porquería Se despisparras Y parto tu jarra Entre algarabías Que esto no son cuentos de rara Sino que te aclara Lo que tú no haces Y cuando canta Lo que haces Me la hagas ¡Suscríbete! 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 Habla de Algarabía justo en este momento Hola, 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 hola Muchachos Hola, 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 hola Aquí con el Larito estamos esperando la rima El dedredol que nos dejó pensando la rima Hola, hola, hola